A la bella, bella y si es verdad A la bella, bella y si es verdad A la bella, bella y si es verdad La fiesta comienza entonces dedicándole el velorio calumba bella A la bella, bella y si es verdad A la bella, bella y si es verdad Kiribi, 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 caballito blanco vení pa' acá Kiribi, 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 caballito blanco vení pa' acá Y ahora veré como es verdad, y ahora veré como es verdad A la bella, bella y si es verdad, a la bella, bella y si es verdad Oh, mi padre San Antonio, patrón de la monajero, calumba bella A la bella, bella y si es verdad, a la bella, bella y si es verdad Tres, tres, tres golpes nomás, tres, tres, tres golpes nomás Y ahora veré como es verdad, y ahora veré como es verdad A la bella, bella y si es verdad, a la bella, bella y si es verdad Repara buenas cosechas para todos los pegueros, calumba bella A la bella, bella y si es verdad, a la bella, bella y si es verdad Quiribibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib Y si es verdad, a la bella, bella y si es verdad Cuando tengo el pecho claro hago lo que me da ganas A la bella, bella y si es verdad, a la bella, bella y si es verdad Tres, tres, tres golpes nomás Tres, tres, tres golpes nomás Ahora veréis como es verdad, y ahora veréis como es verdad A la bella, bella y si es verdad, a la bella, bella y si es verdad De mi pecho hago una torre, de mi lengua una campana calumba bella A la bella, bella y si es verdad, a la bella, bella y si es verdad Kiribi, 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 caballito blanco, vení pa' acá Kiribi, 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 caballito blanco, vení pa' acá Y ahora veréis como es verdad, y ahora veréis como es verdad Gracias.